La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 aceleró la caída demográfica del país atacado y afectará negativamente durante muchas décadas la estructura y la dinámica de su población, con un descenso estimado entre el 21 y el 31% hasta el año 2052. Así lo revela la nueva edición de la ficha demográfica europea del Instituto Internacional de Sistemas Aplicados en Viena, un informe que se hace cada dos años. La guerra en Ucrania ha desencadenado probablemente el mayor flujo migratorio en Europa desde la explosión de los alemanes de muchos países tras la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que explicó un experto de ese instituto. ¡Suscríbete al canal!